Buenas tardes a todo el público de Red 513, yo soy Javier Magaña y traigo para ustedes el reporte de la información más relevante que ha habido en este sábado 25 de noviembre. Para comenzar, en la ciudad de Moreña, el cuarto encuentro nacional del Mezcal arrancó con más de mil visitantes nacionales e internacionales, lo cual fue considerado un éxito por la Secretaria de Desarrollo Económico y Empreendedor, Iredi Rivera García, que consideró este hecho un éxito. La funcionaria continúa invitando a toda la ciudadanía a darse una vuelta este sábado y domingo para poder disfrutar de los manjales nacionales que el evento ofrece, tales como mezcal moreliano, michoacano y de otros estados, cocina tradicional, postres, entre otras sorpresas. Asimismo, también en la ciudad de Morelia, en cumplimiento al compromiso del gobernador Silvano Orioles Conejo de rehabilitar la unidad deportiva Cuauhtémoc de la capital michoacana para erradicar las inundaciones que durante décadas han afectado las actividades de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, inició la rehabilitación de seis canchas del complejo futbolístico. Durante el evento oficial de arranque de las obras, el titular de la dependencia estatal, José Juan Domínguez López, explicó que en esta primera etapa serán intervenidas dos canchas, aplicando inicialmente una inversión de 3.684.000 pesos. Posteriormente, en compañía de la directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física y del Deporte, Edna Giselle Díaz Acevedo, el funcionario hizo entrega de 1.350 balones de parte del gobierno de Michoacán, los cuales se han distribuido entre 675 equipos que conforman la Liga, tanto de la rama femenil como varonil, de las categorías infantil, máster y veteranos, los cuales son integrados por 15.000 futbolistas. Asimismo, en el estado de Guanajuato, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, así como su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez, signaron un convenio mediante el cual se hermanan ambos estados de la república. Esto en el marco de la octava edición del Festival Internacional que rinde homenaje al compositor oriundo de ese municipio guanajuatense José Alfredo Jiménez Sandoval, el mandatario nichoacano, apuntó que este convenio permitirá a ambos gobiernos desplegar una serie de actividades de intercambio cultural, artístico, gastronómico y también social que favorezca a quienes habitan ambas entidades. Buenas noches, este fue Javier Magaña de Red 113.